Pedido perdón, he recibido un comentario con mucho sentido, no me dice que es, pero seguro que es un falangista porque conoce muy bien la formación de la falange, conoce muy bien el decreto de unificación de Franco para unir falange y requeté, conoce muy bien los orígenes joseantonianos de una falange y también conoce muy bien a Evilla. Pero lo que nos dice este hombre es que Evilla fue el protegido por Hitler y por el nazismo cuando dejó de ser apoyado en España por Serrano Suñez. Cuando Serrano Suñez estuvo en el poder, naturalmente que Hitler estaba contento. Pero cuando Franco tiene que prescindir Serrano Suñez y nombra a Martín Artajo porque la batalla a Hitler la tiene perdida ya, la guerra, en Stalingrado, Franco cambia de táctica, se acerca a la iglesia católica, se acerca a Roma. ¿Para qué? Para nombrar a Martín Artajo, procedente de la acción católica y los cercanos a la democracia cristiana italiana como Rui Jiménez, embajador en el Vaticano, lo hace ministro. Y en ese cambio, naturalmente se produce otro cambio que se persigue a Edilla. A Edilla se persigue, estuvo, yo no sé si estuvo condenado a muerte, no, pero a muchísimos años de cárcel y desterrado, sí, porque yo conocí personalmente a la hija de Edilla, que estaba casada con un compañero mío de colegio, que se llamaba Rafael García Entrena. Vivían en la calle Marqués de Urquijo y conozco perfectamente. Y entonces siento y le pido perdón, porque cuando digo la palabra falange, no es porque yo desconozca que hubo tres falanges, la de José Antonio, la de Franco y la de Edilla, y ninguna de las tres se parece. La de Franco fue el movimiento, y la de José Antonio fue frustrada, y la de Edilla es desconocida. Pero, ¿cómo voy a designar a la falange? Ya sé que después de Franco hay grupos de falange que son honestos y que no buscan la dictadura, que están también imbuidos de deseos de justicia social que les transmitió la falange y la iglesia. Yo lo sé, pero ¿cómo puedo evitar decir falange? No puedo, porque a todo ese momento se conoce como movimiento de la falange. Es verdad, es cierto, que después de la muerte de Franco, yo he recibido mensajes de apoyo, por mi lucha contra la monarquía y por mi lucha contra los partidos estatales, he recibido algunos mensajes de apoyo de grupos de falange nuevos, jóvenes, e incluso les puedo tener simpatía. Estarán formando dentro de la República Constitucional, tienen un papel que puede ser para ellos importante, pero yo no puedo distinguir entre tipos de falange, porque eso hoy no lo comprendería nadie. Pero esto lo digo para que tranquilidad de los que me oyen, aunque sean pocos de falange, que sepan que no es que yo pretendo llamarles franquistas, porque no lo fueron, pero tampoco edillistas, porque en realidad no pudieron serlo, aunque hoy, por un desconocimiento tal vez de la historia de Edilla, crean que era un personaje más auténtico. Eso seguro que lo fue, yo digo, porque lo conozco a través de su hija.